Hola amigos, soy el doctor Oliver López, soy investigador de cátedras con la cita en Conavio. Mi línea de investigación tiene que ver con tratar de entender qué significa la salud de los ecosistemas desde una perspectiva de sistemas complejos. En general lo que hemos estado haciendo tiene que ver con expandir las ideas de salud ecosistémica más allá de lo que llamamos integridad, que tiene que ver con el estado de los ecosistemas, incluyendo la dinámica y la manera en como los ecosistemas responden a las perturbaciones. Sin embargo, pues esta pregunta es más amplia que eso, y en realidad nuestro marco teórico que hemos estado generando se aplica para entender el concepto de salud en general, en diferentes sistemas y a diferentes escalas. Entonces cuando hablamos de salud humana tenemos que hablar de la misma forma en términos del estado, de la dinámica y de la forma en como nuestro organismo responde a las perturbaciones. Eso en general es mi línea de investigación. Sin embargo, en realidad mi interés general tiene que ver con la búsqueda de la libertad y de la verdad. Entonces me muevo bastante libremente en diferentes temas. A lo largo de mi carrera he estudiado desde sostenibilidad, problemas de evaluación de impacto ambiental. He trabajado en temas de astrofísica relativista, específicamente teorías modificadas de la gravedad, análisis de datos, bueno, lo que ahora llaman muy fancy, muy en moda, como ciencia de datos aplicada a blazares y emisiones de rayos gamma y tratar de encontrar formas de detectar agujeros negros binarios o eclipses entre agujeros negros, cosas de ese estilo. También he trabajado en agua subterránea bastante en términos de manejo, en términos de modelación. Hemos incursionado en temas de pobreza, pobreza energética, pobreza de estilo coneval, pobreza ambiental. Entonces la verdad es que yo me describo un poco como si fuera un caminante aleatorio, como haciendo vuelos de levi en donde se ha visto que esta es la mejor manera de explorar cualquier tipo de espacio. En el espacio físico prácticamente todos los animales que forrajean, que buscan comida, lo hacen así. Lo que hacen es que hacen pequeñas búsquedas locales de forma aleatoria y de pronto dan un salto muy grande de distancia hacia otro objetivo lejano y otra vez ahí vuelven a hacer una búsqueda local y cuando uno ve eso desde diferentes escalas, encuentra que ese patrón se repite en todas las escalas, a eso le llamamos invarianza de escala y resulta ser que eso se puede aplicar a todo. Entonces en realidad yo lo que intento hacer es buscar la libertad y la verdad haciendo vuelos de levi. Bueno, ese es quien soy yo en pocas palabras y como podrán ver también me gusta hacer el ejercicio en términos de antifragilidad, en términos de justamente cómo promover las capacidades de responder a las perturbaciones del organismo. Entonces tenemos ahí toda una idea acerca de cómo puede ser esto, esencialmente trabajando en lo que llamamos las colas de las distribuciones, es decir, con pesos pesados. Por ejemplo, en este caso, ahorita por la pandemia, pues trabajando con llantas pesadas, pero normalmente hacemos pesos muertos, levantamientos olímpicos y cosas por ese estilo. Y bueno, pues aquí nos seguiremos viendo tanto en expertica como en contraintuitiva y en otros proyectos.